Dios les bendiga, ¿qué tal? Yo soy Ileana Sánchez y esta noche estaremos viviendo la presencia del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Esto es Lunes de Fuego. Aquí comenzamos. Es algo poderoso que las personas que vienen, que no tienen entendimiento de lo que es vivir en Cristo, aprenden más. Aquí se siente la presencia, ven y comparte, busca una respuesta de parte de Dios, busca un toque, un anhelo de la presencia. ¿Cuál es tu expectativa? Salir de aquí nueva. ¿Cuál es tu expectativa esta noche? Que el Señor me toque de una manera muy especial y espero un milagro, que mis padres vuelvan. La restauración de su matrimonio, que han tenido problemas y se han querido divorciar y estoy esperando que Dios los reúna otra vez. Es mi primera vez viniendo y ya desde que entré a la puerta he sentido la presencia y es muy poderoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los días de tu mayores gloria vienen ¡Fuego! 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 Lo que más me ha pasado es que la presencia de Dios se siente algo tan real Alguna conexión sobrenatural Cada predicador, cada persona que llega a impartir una palabra Es una palabra rema que llega a nuestros corazones Que nos penetra Y entonces eso es lo que más me impacta Y realmente cuando uno llega aquí Uno sale totalmente diferente Nos renueva, nuestro espíritu se estremece Y nos renueva totalmente Cuando tú tienes la unción Después de meter en la cueva de Adulán Y allá van a llegar los 400 que tú necesitas Porque la unción hace que la gente encuentre la unción ¿Dónde está la gente que cree la unción? Porque el día en que tú entres tu dedo Te voy a quitar la duda y te voy a entregar la fe Iglesia de Dios, en esta noche te digo Dependencia total en el Dios de la gloria Dependencia total en el Dios de la gloria De ser la oportunidad de estar por acá Esto es algo extraordinario No podemos contarlo porque cuando Dios hace algo Lo hace y nosotros Siempre hay una expectativa nueva para venir al Lunes de Fuego Y en verdad que los invito a que vengan Y que reciban lo que Dios tiene para ustedes Fue impresionante Fue grandioso Totalmente poderoso Cuéntanos, ¿cómo supiste del Lunes de Fuego? Bueno, yo lo escuché del pastor Miguel Sánchez Que lo pone en las redes sociales Yo siempre lo sigo y siempre estoy activo con lo que lo hace Cuando vuelvan a ver otro Lunes de Fuego Que no se lo pierdan Porque se siente una presencia maravillosa aquí Es algo sobrenatural, algo diferente Y bueno amigos, gracias por habernos acompañado No te pierdas, cada lunes El primero de cada mes Lunes de Fuego Impactando a las naciones Desde el Centro Familiar Casa de Dios Les agradezco por su participación Nos vemos en la próxima En Lunes de Fuego